Hace tiempo quiero compartir contigo Soledad y frío, noche cama y sueño Corazón y fiel Hace tiempo quiero que no te contengas Quiero darme entero y gozar el cielo Una y otra vez Quédate, quédate a dormir conmigo Quédate, tú lo quieres, yo lo grito Quédate y rompamos las cadenas A las blancas tiendas sueltas Que garrope nuestros cuerpos de una vez Quédate, quédate a vivir conmigo Quédate y que ruede a su capricho Tanto amor, no cerremos más las puertas Al delirio cuando llega Aunque tiembre al verte cerca Ven y quédate Quédate, quédate a vivir contigo Quédate, esta noche quiero amanecer contigo Y gozar el tiempo que tú y yo perdimos Quédate, quédate a vivir contigo Quédate, que yo no quiero que tú estés lejos Cerca de mí quiero verte Quédate, eso yo quiero de ti Quédate, quédate a vivir contigo Quédate, tú lo quieres, yo lo grito No lo pienses, quédate Quédate, quédate Quédate a vivir contigo Quédate, para yo estar contigo Y siempre a quererte Quédate, quédate Quédate, quédate a vivir contigo Quédate, de la soledad y el frío Amor mío, sálvame Quédate, quédate a vivir contigo Quédate, a dormir, a soñar contigo Aunque yo tiembre al verte Quédate, quédate a vivir contigo 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 Contigo todo lo que antes soñé Ven y quédate No por un momento, sino para siempre Ven y quédate Quédate, ven y quédate Ven y quédate Y te aseguro que no vas a arrepentirte Ven y quédate Ay, quédate conmigo Y te aseguro que no vas a arrepentirte